El Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal concedió una suspensión provisional al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión por el caso Odebrecht. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio a conocer el aviso por el que se hacen públicas las bases de la consulta para seleccionar a las personas candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El escritor, cronista y periodista Armando Ramírez Rodríguez murió este miércoles a los 67 años de edad. Su obra más célebre fue el libro Chin Chin el té por ocho. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció en favor y en apoyo a la candidatura de México para formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el senador panista, Mauricio Curi, se deslindaron de presuntas acciones ilícitas relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros, propiedad del abogado Juan Collado. Seis puertorriqueños, entre exfuncionarios, empresarios y contratistas, fueron detenidos por autoridades federales estadounidenses bajo 32 cargos que incluyen robo, fraude, conspiración y lavado de dinero. El gobierno de la ciudad anunció la rehabilitación de 16 espacios y parques públicos como parte del programa Sembrando Parques en la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.